Pymes, Perú 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 O el número 5, perdón, Cárdenas. Oscar Alfonso Cárdenas para botar la pelota sobre un costado. Ahí lateral, allá va el balón. Sale el portero Padilla para despejar la pelota sobre cancha de pymes. Va a participar ahora en salida al arcón. El pase para Melo, se va a frenar. Círculo central, va Melo con la pelota. Juega para Burcio. Se acerca a Lara, el disparo de Burcio. El portero Padilla. Atento, concentrado, la pelota se fue fuera de la cancha. Va a haber tiro de esquina, oportuno a la mano de Oscar Padilla para que la verdad ingrese a su arco. Va a haber servicio lateral. O tiro de rincón finalmente indicado el árbitro del partido. La está pidiendo Burcio. Burcio la lleva, participa Melo. El pase para este hombre, busca el de borde. Se cruza Cárdenas para defender la pelota fuera de la cancha. Va a haber servicio lateral. Burcio va a cobrar de manos una vez más. Ataca Pymes, cero, hace el partido. Lleva el balón, cerca al área. De Abacchio, cero, hace el partido. Silva la tiene, mitad de la cancha. De sur, del disparo. Brillante la reacción del portero Vasco para manotear, rebotarla fuera del campo. El tiro de rincón. De terminar la primera parte de este torneo. Cuéntanos, ¿cómo fue estos 30 minutos en la cancha? A muy intensos, un lindo partido. Lamentablemente no hubo ni un gol, pero el público se ha divertido y hemos hecho grandes oportunidades de gol. Esperamos en los próximos partidos ya concretar varios goles. Ahora, la hinchada realmente aclamaba a ustedes porque tenían muchas aproximaciones al arco. Así es, además tenemos una bonita hinchada, los familiares han venido a apoyarnos y eso es lo más bonito de este tipo de actividades, de integración entre empresas y estamos muy contentos de participar. Finalmente, ¿qué se proyecta Abacchio? Ah, el campeonato. Sí, hemos visto la copa, está muy bonita y la queremos llevar. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Conversamos con el capitán del equipo de Pymes Perú, con Daniel Fernández. Daniel, cuéntanos la experiencia en esta primera parte del torneo. Bueno, un partido muy trabado, los equipos friccionando, jugando un juego rápido, un montón de ocasiones de gol que nosotros pudimos concretar, por lo menos por parte de Pymes. Y bueno, un empate que es rescatable porque la luchamos hasta el final. Cuando ahí se lo luchamos hasta el final, ¿significa que se van a organizar mejor para los siguientes partidos? Para los siguientes partidos, estamos entrenando, desde el primer partido hemos entrenado y vamos a seguir entrenando porque nuestro objetivo es ganar este campeonato. Conversamos con Cristian Pascual, él es el capitán del equipo del Club Deportivo Unión Santa Rosa. Cristian, dame tu apreciación de este avance en este campeonato. La apreciación que tengo es muy buena, es primera vez que participamos en este campeonato y le parece muy bien, estamos con grandes expectativas de disfrutar y colaborar en todo, con ustedes lo que se pueda. Estamos haciéndole presente al señor Rómulo, un presente de parte del Club Unión Santa Rosa, para que tenga presente que con nosotros puede contar con cualquier apoyo para cualquier campeonato y cualquier evento que se realice. Te agradezco mucho Cristian, definitivamente es un hermoso recuerdo, lo voy a poner en la oficina donde tenemos la visita de los diferentes empresarios y los diferentes equipos deportivos. ¿Cuál es la proyección? La proyección de aquí, como también tengo este entendido de la Copa Pymes, es un torneo de fútbol y nosotros encantados participamos. Conversamos con el capitán del equipo de Compu Palace, quienes acaban de concluir la primera parte de este torneo. Capitán, sus impresiones en estos 30 minutos de juego. Vamos a conversar con el director técnico del equipo Compu Palace, Juan Carlos. Usted ha hecho muy bien su trabajo, maestro. Sí, es como debe ser, ordenar a la gente, llevar al equipo para adelante. El capitán del equipo dice que se sienten seguros de ganar la Copa. Desde un principio hay que ser optimista, pero no sé que trabajamos para poder ganar, no es campeonato, llevarnos el premio. El director técnico del equipo, Apime, quien acaba de concluir justamente esta primera parte del torneo Copa Pymes Perú. ¿Cuáles son las impresiones, estimado señor? Bueno, las mejores, porque me parece una forma de hermanarnos y de conocernos, entre todas las soluciones, es totalmente a través del deporte. Yo felicito a los organizadores, la verdad que me voy tranquilo, porque no solamente participo, sino también estoy conociendo a nuevos empresarios, a muchos empresarios, que en algún momento tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias. También gracias a ustedes. Bueno, esperamos que nos siga acompañando en todo este proceso, y de verdad, juntos con este gran proyecto de Apime, que es el proyecto Parque Industrial de Lomas de Carabahío, lleguemos a hablar de una selección que puede seguir compitiendo a nivel nacional. De toda manera, de toda manera. Nadie a la gente ponerá a gritar. Y ahora estamos con el delegado Alfa TV, exacto, con Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué te deja este partido? Bueno, nada, seguir preparándonos para prepararnos. Sí, o sea que nos va a acabar más físico, nos va a acabar más corto. En realidad, sí, complicaciones, complicaciones. De verdad, he sentido errores de largo, pero he sentido eso yo. Ahora estamos con la figura del encuentro entre el partido Gold Star, ITAM y Alfa TV. Estamos con Omar Kalsin. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué te deja este partido? Muy bien, este, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente en la primera fecha del campeonato de Pymes Perú. Felicitar a cada uno de ustedes, a todos los equipos que estuvieron muy entusiastas para vivir, vi el ánimo, la vaga, y creo que eso es lo que más motivó. Personalmente, fue un lindo partido que hemos jugado con el equipo Alfa TV. Y bueno, como dijimos, vamos a traer sorpresas. Sí, realmente increíble el resultado, ¿no? 5 a 0. ¿Se esperaba un resultado tal vez de esa magnitud? Yo esperaba un 2 a 0, máximo 3, pero creo que el clima nos favoreció. Entonces el tiempo, entonces. ¿Ha sido escogido por la figura del encuentro tras esa jugada sorprendente, arrancando desde tu arco y dando el pase al compañero ya prácticamente para que convierta el gol? Sí, este, yo solo escuché que el defensa dijo, hay dos jugadores, hay dos jugadores y vi que habían dos y nadie lo marcaba. Entonces, vi que el balón se fue hacia el segundo jugador y yo fui y vi cinco que estaban ahí. Entonces, salí corriendo y nadie me marcaba y, bueno, ahí salieron que todo el mundo vio la jugada y ya pues. Pymes Perú 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 Gracias por ver el video